¿Cuál fue la peor travesura que hizo Mario? Pues ya te llevamos a la Cruz Roja y por lo tenías quebrado. ¿Le gustan mis videos? ¿Qué opina de mis videos? ¿El de la mamá? La verdad que sí. Digo, bueno, sí, cierto. ¿Qué es lo que más le gusta que yo haga? Son tantas cosas hermosas que tú haces, que para mí es un orgullo. ¡Ey, qué onda gente! ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de... Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado porque vengo con un nuevo video para ustedes. Pero antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que tengo mil millones de redes para entrar para arriba como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues bueno, chuladas, ¿cómo pudieron ver en el título del video? El día de hoy no vengo solo, traigo una invitada súper, súper, súper especial que me la han pedido muchísimo. Es el cuarto video que grabamos juntos después de tanto tiempo, después de siete años haciendo videos. Ella es mi mamá, Gloria. La nervio. ¿Estás nerviosa? Sí. Pasa nada, dame cuenta que es la... Como si estábamos hablando... Como si la peruana. Ok. ¿Cómo se llama? Doris. Doris. Es tu amiga Doris. Amá, ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios, hijo. ¿Sí? Todo bien, todo tranquilo. A disfrutar. A disfrutar. Ah, déjenme les digo que ahorita estamos grabando, pero de aquí nos vamos a ir a una comida familiar, con mi hermana. Y yo dije, antes de irnos vamos a grabar con mi mamá. Y pues el día de hoy, mamá, vamos a recrear un video que hicimos hace muchos años en el Prezi, que es el tag de la mamá, donde yo le hago diez preguntas a mi mamá y usted me la responde como quiera y como pueda. Ok. Ok. Mucha gente ya se moría por conocer, hay gente que recién se suscribe y no conocía a mi mamá real, que porque, oye, tu mamá si es así. ¿Ha visto mis videos de mamá, verdad? Sí. ¿Y usted se considera que sí es así? ¿Algunas veces? Ah, mira. ¿Algunas veces? Sí, bien, regaño, una vez. No. Siente, siente. Bueno, mamá, vamos a comenzar con la primera pregunta. Ok. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Cómo era Mario de chiquito? ¿De chiquito? Sí. No te digo, estoy chiquito. Más chiquito. Mira, hijo, tú cuando estabas chiquito, no, pues, eras un niño normal. Claro. Claro que, nada más lo que pasa contigo cuando tu papá murió, que nomás te regañaba y te parabas en la ventana. Yo me quiero ir con mi papá, yo me quiero ir con mi papá. Ya nomás te contentaba y ya no me decías nada. Ok. Así es. ¿Y ya es todo? ¿Era todo lo que? Ah, bueno. Así de respuestas rápidas. Entonces, ¿cómo era yo? ¿Era travieso? ¿Era calma? No. Muy travieso. Pero me deja, le hago la segunda pregunta. ¿Cuál fue la peor travesura que hizo Mario? La más travesura que hiciste fue una vez que uno de tus hermanos te llevó a una tienda donde venden de estos para los baños y ya te fuiste y estaba un pedestal y te colgaste ahí. Un pedestal del, un zinc. Un zinc, un pedestal. Del lavamanos del baño. Ok. Ya que están así. Pues ya, ya este. Ese no estaba amarrado. No, no estaba, no estaba, no estaba bien sellado, estaba sobrepuesto. Entonces, tú te quisiste trepar arriba o no sé qué modo lo hiciste porque yo no fui. Así me lo platicaron. Entonces, llegaste con el pie hinchado. Este, yo me acuerdo que había como una, como muchos zincs así como alrededor, como de muestra. Ajá. Entonces, yo y no me acuerdo quién más, estábamos colgados y nos estábamos haciendo así y había uno que no estaba amarrado. Entonces, se me vino así encima, pues yo estaba bien chiquito y ¡pam! me cayó en la rodilla. Sí. Se te cayó aquí en, 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 aquí en el, ¿cómo se llama? En el, este. ¿En el empeine? No. En el empeine, de empeine. Entonces, este, pues, cuando llegaron, no, pues este puro golpe, el puro golpe. Entonces, te puse fomentos, te puse, pues todo lo que, po, po. Pumadas de señora. Ey, pumadas de señora. Va, por, uuuh, pomadas de mamadas. Hasta la, hasta la, hasta la fecha los tienes. Hasta la de esta, ¿cómo se llama? Esa que dices para, para los chilitos es de chiles. Hasta valentina. pero ni eso te hizo provecho hasta valentina me echó entonces este pues ya te llevamos a la cruz roja y por lo tenías quebrado después de que me vieron la pierna ya que se te hinchó pues no dije no hay que llevarlo a la cruz roja y ahí te invitaron que fue cuando te bajaste de las escaleras y luego también el codo no pero eso fue en otra ocasión eso cuando te andabas brincando allá en un árbol en un árbol en el canal hay como era hombre era tremendo toda la gente de la colonia donde vivíamos ay mario que se venga para acá mario que se venga hay porque les bailaba los traías la gente encantada contigo desde chamaco quiere decir que tu historia era esto era esto vivir para rey para que la gente se riera contigo entonces pues qué bueno gracias a dios ok a ver cuénteme una anécdota que jamás olvidará conmigo ay dios tengo tantas que una no importa no importa no no sé ahorita no recuerdo ninguna anécdota que tenga de cuando llegué y le dije que me había peleado así sí 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 me acuerdo cuando iba hasta la escuela que fue en el kinder una primaria en la primaria este cuando pues como yo siempre iba por ti a la hacer a la primaria y siempre llegamos a la panadería entonces una muchacha una chamaquita y va con su mamá jovencita entonces te dice mario ella es tu mamá si es mi mamá a la revieja entonces dije yo le digo no pues es cierto yo estoy vieja pues tu mamá estaba jovencita todos pero tú eras el pilón así de que pues ya estaba vieja y cuando llegaste de la escuela una vez también me llegaste todo agitadillo que te pasó mario te regalo este que creen mamá qué pasó pues me pedí en la escuela pero por qué lo hiciste ay no es que dicen que tú estás vieja no no con tú no estás vieja y me peleé con la persona que me dijo eso bueno ni modo hijo tú me defendiste dígame algo que le moleste que yo haga el hecho de que no te levantes temprano a desayunar y si te traigo la comida aquí no te la comes todas se te infrían al rato bajas a mamá me la calienta oye si yo lo hago para que desayunas temprano y no lo haces con me da coraje sí la verdad que sí sí pues la verdad yo lo hago para que tú desayunas temprano pero pues yo vengo te la dejo y vuelves yo haga como a las dos en una ya te levantas y cuando lo grabo tienes tu obligación te tienes que levantar temprano pero si no es así hasta las dos y entonces bajas con tu comida para que pronto comiera sin nada ahora lo contrario que es lo que más le gusta que yo haga ay dios mío pues que de ellos que decirte son tantas cosas hermosas que tú haces que para mí es un orgullo ver la satisfacción que siento yo al que tú te realizaste con lo que tú quieres con lo que tú sientes con lo que es tuyo con lo que diviertes a la gente y eres feliz con ello te felicito hijo te felicito de corazón la verdad que yo creo que toda una mujer como madre se reorgullece mucho de sus hijos porque hay tantos tantos problemas en el mundo tantas drogas tanto alcoholismo tanta entonces sentirte estás en pleno fue en la juventud plena que cuando para qué hago esto los amigos no tú tienes tu destino y eres aferrado a lo que te gusta a lo que te encanta y dice yo lo hago porque me gusta no por otra cosa sino porque te gusta y me gusta de corazón que lo hagas así mi amor si mi niño pareció y que si yo no si pudiera regañarme ahorita por algo porque me regañaría ay dios mío pues ahorita ahorita por lo pronto no tengo motivos no pero cuando los hay me regañan porque aunque estés grande no me importa a mí me vale ok si mi mamá si me regañó todavía le gustan mis vídeos que opinan de mis vídeos muy bien me gustan me encantan porque eso los veo cada rato cada rato este si me fascina me fascina que este el de la mamá la verdad que sí y bueno si es cierto así soy y lo voy a hacer hasta que me muera cuente un momento muy bonito que hayamos pasado juntos que se acuerden ay mijo pues qué será cuando cuando tú me dijiste que nos íbamos a cambiar de casa yo la verdad que no te creía me dijiste mamá nos vamos a cambiar de casa darlo conmigo entonces mamá aquí empacar ay no es cierto mamá vamos para que veas la casa tú me trajiste vimos la casa y pues todavía no lo creía pero no lo creía en verdad entonces fue para mí un orgullo una satisfacción tan grande que siendo el más pequeño de la casa me dices ya tenía mi casa pero me dices otro hogar junto contigo porque podías haberme dejado allá donde estaba y venirte tú solo pero me trajiste contigo y te lo agradezco con todo el corazón hijo la verdad hijo cuando nos vinimos si ustedes saben la fecha si este fue un 29 de a de este mes precisamente de febrero de marzo el 29 de marzo nos venimos y este no sé de la fecha digo del 2015 y llevamos 6 años viviendo si que rápido se va el tiempo la verdad que si fue fácil ser mamá soltera pues yo no lo miré así no como ya estaba impuesta con tus demás hermanos que tampoco tenían su papá pues el hecho de que tu papá llegue a muerto pues ya no más éramos tú y yo entonces salí más fácil adelante con menos problemas nada más tú y yo y ya todos estaban casados así de que muy feliz y hasta la fecha y hasta la fecha muy feliz contigo hijo ¿sí? gracias a Dios aunque somos bien peleoneros los dos ah claro si no nos peleamos no nos queremos está como está como el dicho ese que dice allá no sé en qué rancho si no me lo pegaron me lo quieren ay amor ok la última pregunta es ¿es feliz? estoy feliz hijo muy feliz sobre todo le doy gracias a Dios por tener la dicha de de tener la edad que tengo y sentirme bien sentirme bien sentir que que tengo a mis hijos todos bien todos tranquilos entonces para mí es una satisfacción muy grande y para mí es ser feliz porque todos y cada uno de mis hijos son son felices claro con sus pros y contras pero felices al fin gracias a Dios soy feliz gracias a Dios hijo que rico huele que rico huele se puso perfume sí bueno gente espero que les haya gustado muchísimo este video fue muy breve porque pues así somos rápidos a lo que vamos no es que tengamos un compromiso no la verdad es que muchísimas gracias ma por grabar conmigo a mí la gente ya me había pedido muchísimo grabar con usted a mi mamá le da mucha pena pena aquí en México es como vergüenza le da mucha vergüenza o de repente dice es que me voy a trabar es que mi mamá pasó por un problema hace tiempo y quedó un poquito afectada el habla no es que no sepa hablar sino como que se le traba se le traba la lengua entonces por eso le digo tómese su tiempo pero de verdad muchas gracias ma por por seguirme el rollo en todas mis cosas gente déjenme en los comentarios si les gustaría que grabara más videos con mi mamá me lo pueden dejar en la parte de aquí abajo hace tiempo hicimos un video donde mi mamá reaccionaba a mis videos y quiero hacer una segunda parte si ustedes lo dejan en la parte de aquí abajo madre muchísimas gracias por grabar conmigo espero que les haya gustado muchísimo gracias los quiero mucho cuídense adiós yo soy Mario Aguilar Gloria González y nosotros nos vemos en un próximo video al rato